Era la medianoche When oímos a scream Se requiere 100 taxis En el armería De Chávez Ravín Un montón de soldados Jóvenes y engañados Llevaron su bronca To downtown LA Contra los pachucos Sin saber por qué Brotó una desmadre Portito Acomodado Sobre Un pedazo de tierra Injustamente robado El precio en sangre Que se sacó de mi gente Hasta Talía Mancha la loma Y el palo verde Cómo duele el recuerdo Si me pongo a pensar En el mal gasto de vida Y traición mineral Una bola de pinches Sin corazón Y falso piedad Por llenarse las bolsas Se van a quemar Onda callejera Onda sin honor Maldita onda Onda de los dios Onda callejera Onda sin honor Maldita onda Onda de los dios 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 ¡Gracias! ¡Gracias!